Hola a todos, soy María González y hoy os puedo afirmar que Jesús está vivo porque me lo ha mostrado de una forma muy sencilla a través del encuentro con personas concretas. ¿Cómo comenzó todo? Pues me hizo ver el deseo que había en mi interior de sentirme perdonada y amada. Perdonada porque el pecado está presente en mí, como en vosotros, pero Él me abrazó y me amó. Me tendió la mano a través del sacerdote que me acompaña y me enseñó el regalo y la belleza de mi familia y de la Iglesia. Y así fue haciendo con cada una de las situaciones concretas que me rodean. Por ello no puedo hacer otra cosa que responder a su llamada cada día con mi entrega y con mi servicio. Con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, con los niños, con cada actividad o plan que me propone la Iglesia. Me pide dar ese amor que he recibido, pero también se me está pidiendo abrazar la cruz. Es decir, me pide abrazar todas esas situaciones de dolor que existen en mi vida y que van a existir cuando salga de este confinamiento al encontrarme con personas que están sufriendo. En definitiva, me quiere viva, pero Él, por Él. Hay una frase que me gusta mucho del sacerdote Pablo Domínguez, el ya no me pertenezco. Y yo creo que se puede aplicar a cualquier vocación. Es decir, la vocación como la vida son un don y no nos pertenecen. Por eso me pide estar abierta con estos pequeños síes al regalo de la vocación que me tiene preparado y que yo quiero descubrir. Seguro que muchos de vosotros os identificáis con esta situación. Así que mucho ánimo y unidos en la oración. ¡Gracias!